Bienvenidos a la temporada 2021 de Ferrobet Podcast, con Nicolás González Casillo, Sebastián Martín y Lucas Pombo. Fecha 9, Atlético Rafaela. Hola amigos, bienvenidos a esta fecha 9 de nuestro Ferrobet Podcast, temporada 2021. Qué loco es el fútbol. Hace tres semanas todos pedían la cabeza de Diego Sela, incluso nosotros discutíamos cuánto hilo en el carretel como entrenador verdolada le quedaba, justamente al director técnico. Hoy sumó su tercer triunfo al hilo, acumulando 5 partidos invicto y sumando 10 puntos de 12 como local. El fútbol como estado de ánimo. Si bien siempre ponderamos el nivel del equipo por sobre el resultado, el triunfo de hoy se valora por el rival y la responsabilidad de ganarle de local para prenderse en la charla. Esto es largo, lo remarcó el propio Sela en conferencia de prensa. Y si bien quien hizo más mérito fue Rafaela, la victoria es un nuevo impulso a la confianza y tranquilidad para seguir corrigiendo cosas. Hoy el juego nos hizo presente, pero este parece mostrar que de ahora en más, al menos desde la idea y el deseo, no va a ser cosa fácil ganarle. Bienvenido Lucas Pombo y Sebastián Martín a una nueva caterci futbolística. ¿Cómo están? Hola Nico, hola Seba, gusto compartir este momento con ustedes. Coincido en la mayor parte desde este inicio, esta introducción que hiciste. Hoy se le presentó el partido, o sea, tiene un plan planteándolo así muy esquemáticamente. Se compone de tres etapas de conseguir la ventaja en alguna eventualidad, porque en general intenta en los primeros minutos, trata de hacerlo. Pero bueno, hoy el otro día la eventualidad fue un error de la defensa mendocina, hoy la eventualidad fue un zapatazo de Gallardo. A ver, son goles igual, valen lo mismo, pero está esperando ese momento y con la concreción fundamental de ese primer paso, el segundo paso ya es compactarse un poquito, ordenarse, relegar la posesión. Y el tercer paso, la tercera etapa, es aprovechar los espacios y la contra. Hoy cumplió las dos primeras y no la tercera. Con lo cual se plantea un partido donde vas a sufrir si no concretás una segunda opción. De todas formas, Ferro, para mí, aún no mereciendo ganar, no es el mismo Ferro que no ganaba y no merecía ganar en su momento, o que ha ganado sin merecerlo, como el caso de Barracas. Creo que se empiezan a formar algunas sociedades, alguna estructura de equipo que puede llegar a ser interesante. Y, lo decía Osela en la conferencia de prensa, un equipo que sabe, que puede, a ver, sigue siendo prematuro capaz de decirlo, pero que empieza a saber sufrir. ¿Qué quiero decir con esto? Que sabe que se le van a venir y que trata de empezar a, y que no tiembla. En esa instancia no tiembla. Eso me resulta positivo si esta va a ser la idea que va a continuar durante todo el torneo. Y el otro punto a favor de, el otro punto positivo de todo esto es que ganamos los dos partidos sin Brian Fernández. Eso no me parece menor. Así que, el saldo, a pesar de que lo futbolístico no fue tan bueno como la fecha pasada, es más que positivo. ¿Cómo andás, Nico? ¿Cómo andás, Lucas? Bueno, creo que una de las cosas que nosotros destacábamos, o decíamos que le faltaba al equipo, por lo menos hago mi culpa y lo digo, yo lo decía en los últimos podcasts, era que no había convencimiento en los jugadores, en la idea, en el propio cuerpo técnico, en el equipo, en los partidos. Y yo creo que eso en las últimas fechas, hoy en su máximo esplendor, creo que sí vi un convencimiento, como que lo veo a un equipo más maduro, más serio, más sabiendo a qué quiere jugar, como siempre decimos los gustos, dejémoslo en un costado, porque ya no sirve entrar en eso. Y creo que eso es algo para destacar, decir que hay un equipo más maduro, y como decía Lucas, como destacando lo que había dicho José en la conferencia de prensa, de que es un equipo que está aprendiendo a sufrir, me parece que habla un poco de la madurez del equipo, de la estructura de los jugadores, puede llegar a ser quizás por los nombres que se van encontrando de ese once, que se va armando ya o afianzando en las últimas fechas, o quizás tal vez, y creo yo, estos resultados a favor, estas ayudas que tuvimos, ayudas en algún sentido, el resultado a favor de ganar, creo que también sirve como para que uno tenga esa confianza y encare la cosa de otra manera. Yo te rescato... Uy, perdón Lucas, sí, sí. No, 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 porque quería valorar esto que dice Seba, porque creo que yo me enrosqué en muchísimas palabras, y lo que quería decir era esto, se percibe más convencimiento, más convicción en lo que se hace, aún no ejecutándose a la perfección. Ese es el punto positivo de todo esto, creo que le di muchas palabras y Seba lo define muy bien en este aspecto, eso quería remarcar de su intervención, que puso en dos palabras lo que yo quise decir en 20. A ver, hay algo que remarca Osela, que es muy puntual, y es la levantada de ciertos niveles, que hace que la idea de Osela se pueda asociar a partir de eso. Hoy otra vez Gabriel Díaz firmó un muy buen partido, me parece que es de los puntos más altos de Ferro, sobre todo hoy en un equipo que sufrió defensivamente, o el investimiento rival, y después, como ya habíamos marcado el partido anterior, el partido de Miranda y de Fattori, que se hacen dueños de la amplia de la cancha de Ferro, al menos, basculando hacia los costados, posicionalmente, y lo remarco sobre todo, porque hoy faltó Olivares, que había tenido un punto muy alto allá en Mendoza, y se pudo incluir Manchot, me parece que ese cuadrado que ya destacábamos, hace que cuando te falte uno solo, bueno, los otros tres puedan seguir manteniendo, por lo menos, la idea del nivel que venía demostrando el equipo. Pero déjamelo Olivares, eh, déjamelo Olivares, Manchot me sigue generando algunas dudas. Me parece que la dupla tiene más tiempo trabajada, además porque viene inclusive de la época de Cordon. Sí, incluso Manchot. Es el cuadrado, pero prefiero a Olivares antes que Manchot, me parece. Incluso Manchot hoy deja la duda de, también por lo menos no volví a ver las imágenes, de una jugada del final del primer tiempo, sino cometió un penal, donde cierra equivocadamente para el otro costado, y termina un jugador de Rafaela en el piso, que por lo menos conceba que hoy estábamos en la cancha, nos quedó la duda. No fue, pero al borde, eh. No fue, pero al borde. En la jugada, en el golpe de vista rápido, porque le gana la posición el delantero, y la típica que se hace en esos casos del delantero es esperar que venga el arrebato de atrás, porque te llevan puesto. No me pareció igual, pero estuvo al borde de hacer un penal torpe. No tanto por el penal en sí, sino por cómo le gana la posición. Es como esa distracción en el arranque de la jugada, más que en el desenlace de la jugada. Pero sí, creo que está siempre al borde de alguna macana, y creo que Olivares estaba metiendo buenos rendimientos como para perder el puesto. O sea, cuando esté para jugar, creería que debería volver a ingresar. A los puntos altos que marcaba Nico, yo también hoy le sumo a Rivero. Que realmente nosotros lo vimos con Nico en la cancha, haciendo un laburo físico y sucio muy, muy útil para el equipo. Para mí la figura, eh. Sí, la mayoría de sus intervenciones le sirvió al equipo. Le dio aire, le dio una rueda de auxilio, como para salir de tanta presión de Atlético de Rafaela. Fue bastante bueno el partido de Rivero. Y te sumo, Seba, a lo que decís. Hoy reivindicó que no siempre el delantero necesita hacer goles para ser importante. Obvio que es su tarea principal, por eso juega del delantero. Pero la tarea que hoy le tocás en el segundo tiempo con el equipo, que no supo sostener la pelota, por momentos fue el único que pudo aguantar dos segundos la tenencia de balón para que salga un poco el resto de sus compañeros. Además, le tiraban ladrillazos y agarraba todo, lo frenaba. Y cuando no lo podía frenar, ha metido incluso bajársela a algún compañero. Yo creo que ahí hay una falla de Osela. Cuando el partido se pone, cuando vos tenés la ventaja en el segundo tiempo, Rafaela se viene un poco más. Para mí, tardó demasiado en el cambio de Tolosa. Incluso creo que Tolosa termina saliendo más por un tema físico que por un tema táctico. Pero ahí hay como una duplicación de tareas donde a Rivero lo tenés que combinar con un jugador de otra característica. Tal vez su molina de Altuca, como decíamos antes, una oportunidad de verlo a él saliendo un poco más. Puede ser, puede ser. O un rapidito. A ver, no sé cuál rapidito tenés hoy. Pensé en Ayrara, pero Ayrara lo puso más en una línea de cinco. Pero lo dejé acompañar de otra forma. No era Tolosa. Sí en el arranque del partido, digo, pero para esa instancia del partido, como se había dado, desaprovechaste a Rivero que con un control, con un control de los que te hace ahí arriba, para Brian. Con un rapidito te podía dejar mano a mano a otro. Ni más ni menos para Brian. Era el partido para Brian en el segundo tiempo específicamente. Obviamente que, bueno, con su baja era imposible pensarlo, pero en ese contexto Brian hubiese explotado seguramente. Y Osela un poco lo destaca también esto de Brian, que Nico vos lo planteabas en conferencia de prensa. Cuando tenga que volver Brian al equipo va a ser un lindo problema porque se armó un once, un esquema. Y dentro de todo, en esta subida de niveles que hay en el equipo, Brian puede aportarle algo mejor, porque si están todos bien, la jerarquía de Brian también va a crecer, supongo. Hoy valoró el doble nueve, los dos tanques, y entonces en ese contexto me parece que Brian hoy en este equipo te entra por Maidana, para mí. Porque el doble nueve lo ratifica, aunque yo igual creo que en el dibujo está bien el doble nueve, en la idea que quiere fomentar. Cuando se cambia el partido y tenés un desgaste, tenés más espacios ahí, también podríamos decir, o sea, faltó Brian, pero estaba Gallardo también, y el segundo tiempo desapareció. Y yo digo, si Gallardo tiene velocidad, tiene pegada, y ahí me parece que se desequilibra su función, en tanto tengo que defender y tengo que ser parte del contraataque, me parece que Gallardo no se termina de definir en ese contexto. Pero tenía esas alternativas para hacerlo, y yo creo que Osela, porque mira, el cambio lo termina siendo a los 22 minutos del segundo tiempo. Y ya unos 10 minutos largos, por lo menos, que se veía que Rafael así iba a lanzar, y que además Rivero estaba muy bien para cuando le tiraban un bochazo, controlar la pelota y generar alguna jugada mejor, o generar una jugada, porque la verdad es que Ferro no generó muchas jugadas, tuvo una de grana, que ahí podría haber ligado el partido, pero no tuvo más que esa. Y bueno, ahora la duda pasará, no sé si para la próxima fecha, pero si llega a estar en condiciones Brian, yo hablaba con Seba en cancha, y justamente nos planteábamos por quién podría ingresar. Hablábamos de esto del ingreso por Maidana, ¿sería algo factible? Yo al principio le dije, no sé, queda un poco desvalenciado el equipo, también después me quedé pensando en eso mismo que yo dije, y la verdad es que Ferro prescinde mucho de los laterales en ataque, Souto y Murillo no son jugadores que lleguen con facilidad al fondo, o Grana y Balbi, o Grana y Aleo, quiero decir, Ferro no usa a los laterales como un elemento positivo en ataque, entonces ahí podés pensar en que tal vez Fernández pueda llegar a entrar y hacer esa tarea que intentó ser Maidana, sobre todo sobre el final del primer tiempo, más tirado hacia el medio y no tanto a la banda. Si vas a poner a Brian de mediocampista por afuera, el lateral no puede tomar demasiados riesgos porque vas a regalar toda tu mitad de cancha. Para mí es una picardía, y sobre todo es una picardía porque hoy cuando entró Grana, después de que Murillo tuvo algunas intervenciones no buenas, me entusiasma la llegada de Grana, lo que colabora en el ataque, pero sí es verdad que con un Brian Fernández, aunque se pueden combinar bien, ahí lo que hay que trabajar también es los relevos, es decir, bueno, se van los dos, Grana y Brian Fernández, y te hacen una combinación por derecha arriba, y bueno, Miranda, Fattori, me imagino más un Miranda que un Fattori, tendrá que cubrir ese hueco, pero sí es verdad que te queda muy desbalanceado, es un equipo partido, tenés cuatro delanteros, 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 lo que sería Gallardo, Tolosa, Rivero y Brian, y todo el resto del equipo partido, casi en el medio no tenés nada, un Fattori, un poco intermedio, pero sí es verdad lo que es único que quedás desbalanceado. A mí la duda que me genera con esto de los laterales es si la idea de Osela es utilizarlos en ataque, o si es por características que no avanzan Souto y Murillo, porque justo decías ahí, Lucas, que cuando entró Grana te entusiasmó cómo atacó, cómo subió, y yo no sé si es por características más que por lo que le pido a Osela, o quizás Osela le pide a uno algo y a otro otra cosa, por más de que juegue en la misma posición, yo creo que Grana por características puede ofrecer más que Murillo en ataque, y quizás Osela le podría pedir, bueno, asociate, subí un poco, danos una salida por este costado. Ojo, porque, perdón Lucas, porque las subidas de Grana, sobre todo, se dieron a partir de la línea de 5, cuando hubo la línea de 4 no subió tanto Grana. Cierto, cierto. Y las subidas de Grana fueron en el contexto de partido donde podías romper y tenías campo para correr, en un partido más cerrado, no sé, y además el aire que tiene Grana, porque Grana está entrando en el minuto... Eso ni hablar. Eso ni hablar. 25.30 del segundo tiempo. Lo cual a mí me... Esto es pregunta para Osela, capaz, digo, ¿por qué la elección de Murillo en lugar de Grana? Aunque es un poco antipática la pregunta, porque tenés que decir, ¿por qué elegís a uno y a otro? Pero me da intriga eso. ¿Por qué elige a Murillo? Pero tienen características distintas. Yo creo que igual... Un poco con Nico lo hablábamos. Grana, seguramente, está por encima de Murillo para mí, para jugar. Murillo está haciendo... A ver, el partido hoy no me pareció bueno, pero cumplió en la mayoría de los partidos. No quiero tampoco desacreditarlo, pero ¿por qué la elección de uno y no de otro? Se me ocurre también que dice, no, Grana, si te juega los últimos 20 minutos con aire, te rompe... Es el jugador que rompe en ataque y te puede generar algo más y sabemos que vuelve y que defiende. Ponele que puede ser. A mí me da la sensación... A mí me da la sensación... Esto es una opinión, ¿eh? No es información de que Grana no está al 100% físicamente y es que por eso Murillo hoy en día está por arriba, entre comillas, de Grana en el once. Sí, pero me parece que la idea principal es Grana de titular, creo yo. Sobre todo teniendo en cuenta que vos hoy tenés los cinco cambios y te podés dar el gustito de dejarlo a Grana en los últimos 20. Pero cuando vos tenés tres cambios, no vas a desperdiciar un cambio en hacer un lateral derecho por un lateral derecho. Claro, sí, sí, sí. Los cambios, en ese caso, cuando no dispones de tanto, son cuestiones tácticas o físicas. Pero cuatro por cuatro no cambias. Lo que cambias es jugadores que dicen, bueno, necesito modificar algún ataque donde necesito darle oxígeno a un lugar. Es sabido en el fútbol que cuando, es más, el cambio del cuatro o del tres se hace cuando tenés que sacrificar un defensor para poner un delantero más y ahí murió el tres o murió el cuatro. Con lo cual, sí, el cambio ese es posible hoy con esta oportunidad que te da de los cinco cambios. A mí, con esto que remarcás vos, Nico, y lo venís diciendo desde pocas anteriores, es la falta de la utilización en ataque de los laterales. Me parece que Grana puede ser una muy buena opción. Aunque me gustaría, y esto es algo muy personal y algo que se está usando mucho en el fútbol, por la conducción que suelen tener los laterales en velocidad, me gustaría verlo a veces de interno. No te digo sacar a Miranda o a Factory, pero a veces, en un esquema así medio de contraataque, en un juego directo, Grana te puede subir 50 metros la pelota por el centro y generar de un momento para otro un contraataque sin acudir al pelotazo. Esa cartita, no sé si la piensa Osela, pero es algo que lo tengo... En casos que veo en otros equipos, Casco en River, por poner un caso así muy cercano, pero en Europa se ve más. Bueno, hoy... Hoy Osela destacó que el ingreso de Nicolás Gómez fue para poder hacer una triangulación por la banda izquierda de Ferro para tapar la subida por derecha de los hombres del Atlético Rafael porque por ahí era donde se estaba gestando el mayor peligro. Tal vez, en algún momento, se podría pensar en eso. Pero otra cosa de los laterales que puede generar dudas es por qué termina prefiriendo poner a Souto derecho por izquierda y a Murillo de cuatro y no predisponer un lateral zurdo por izquierda. Entre estas dudas te hablamos de los laterales. Eso es el otro... A Balbi en el banco. A ver, Ferrari se terminó yendo porque en el primer partido que no estaban ni a Leo ni Balbi juega Souto por izquierda. ¿Sí? Vos decís, soy el tercer número tres. Sí, con Tristan Suárez. Con Tristan Suárez. Y cuando no está ninguno del primero y del segundo alternativa ponen al cuatro suplente de tres. Vos decís, chao, me tengo que ir. Aún así, recuperando a Balbi, lo sigue poniendo a Souto. Hace una valoración, para mí, demasiado positiva de Souto. No porque no la tenga, pero a veces se nota que el perfil hoy, las pocas veces que llegó, no termina resolviendo bien con el perfil cambiado. Eso también es llamativo. Los laterales en este equipo de Osela siguen siendo una deuda del equipo. Yo imagino que valora sobre todo el jugador de Murillo para la pelota parada. Debe ser algo que pondera. Lo último que me gustaría repasar en esos últimos dos minutitos que tenemos es, nosotros hoy vimos un ferro que, por tendencia propia o por cosa del rival, se tiró atrás. En conferencia de prensa, Osela hoy lo remarcó, que no es idea de ellos que se metan detrás. Además, la fecha pasada pasó porque él mete un defensor más como le habíamos preguntado ante la presencia de Quiroga y un segundo punta que pone Independiente Pendoza. Hoy se da solo. Me parece que la embestida de Rafaela lo plantea. Y estábamos en cancha con Seba pegados al banco en el segundo tiempo de Ferro. Y Osela salía del banco a gritar, salgan, por favor, salgan. O sea, mandaba el equipo. No era que él tenía pensado que el equipo se meta dentro del área, pero había algo que Ferro claramente no podía sostener la pelota y lo llevaba solo a estar en tres cuartos de cancha propia. Sí, sigue llamativo porque parecía que la postura es deliberada, o sea, y después por lo que decís vos, evidentemente no está en la idea la de meterse atrás. A ver, capaz el Salgan son diez metros como para tampoco que te lluevan centros, pero no veo que la idea del equipo sea tener una posesión en tres cuartos de cancha rival y presionar cuando se pierde la pelota. Ahí hay una especie de contradicción. Es raro esto que decís, Nico. Es así, pero es raro. También igual, a ver, no es por ponernos en un lugar o en el otro, en ninguno de los dos bandos, pero hoy Osela lo decía en conferencia y coincido, los rivales también juegan y Atlético de Rafaela la verdad es que jugó bastante bien el partido en todos los 90 minutos porque el primer tiempo más allá de que Ferro estuvo por momentos mejor, Rafaela no fue un equipo totalmente inferior. Tuvo buenos minutos, buenos tramos y también por el resultado en contra te iba a meter mucha gente arriba. Es casi natural lo que sucedió. De hecho, Seba, nos fuimos diciendo que tal vez haya sido la victoria más inmerecida que tuvimos. Ni hablar. No es casual, así que... Como lo dice Timoteo, hoy tuvimos ojete y doble ojete. Y sí, bueno, alguna manito desde arriba nos habrá mandado en esta semana especial que tuvimos. Llegamos al final, chicos, como siempre, la alegría de un nuevo triunfo verdolaga. Ferro queda solamente a un punto del reducido con Brown de drogué por jugar. Así que se prende, por lo menos en la ilusión. Esto es larguísimo, falta un montón. Pero siempre es bueno estar y sobre todo acumulando cinco partidos invictos. Nos reencontraremos la próxima semana en la fecha número 10. Chicos, gracias como siempre. Nos vemos la fecha que viene. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!